El programa Ser Pilo Paga es el principal proyecto de educación que hizo el gobierno nacional. Como a las 10 de la noche abrimos el computador, revisamos y lo primero que aparecía era el puntaje del IFES y un pantallazo en el que lo invitaban a las convocatorias de las universidades, así aprobaba. Al señor presidente Santos y a la doctora Gina Paró, el ministro de educación, yo les digo gracias. Gracias por creer en los muchachos, gracias por creer en nosotros, gracias por creer que en este país, aún siendo pobre, se puede ser inteligente y se puede sacar adelante el futuro de este país. A la doctora Gina Paró especialmente, quiero conocerla, quiero darle personalmente este agradecimiento, quisiera darle un abrazo y un beso y decirle, doctora, usted me le forjó el futuro a mí.